Lidia nos enseña la hospedería Palacio de Ayepuz, a unos 30 kilómetros de Aliaga. Tal y como le he dicho antes a Armando, estoy a unos 25 kilómetros de Aliaga, concretamente en Ayepuz. Y es que no podía dejar pasar por alto la última incorporación a la red de hospederías de Aragón, ya que abrió sus puertas a finales del 2008. Se trata del Palacio de Ayepuz, un edificio del siglo XVI de más de 1.400 metros cuadrados. Vamos a verlo. Como veis, este edificio es un claro ejemplo de arquitectura civil renacentista, con una importante influencia italiana muy típica de la residencia palaciega aragonesa. ¿Habéis visto lo puesta que estoy en estos estilos artísticos? Esta hospedería de cuatro estrellas está totalmente restaurada y consta de seis plantas alzadas por muros de piedra y mampostería. Una vez dentro, nos recibe un gran zaguán con empedrado ornamental. La verdad que las hospederías de Aragón me gustan muchísimo. Todas tienen historia y encanto y esta, por supuesto, también. Y si no, habéis visto el vestíbulo. Imponente, ¿verdad? Aunque para imponente esta escalera de piedra labrada. La voy a subir a ver dónde me conduce. Creo que a las habitaciones. Me muero por ver los dormitorios, por eso nos vamos derechitos a ellos. ¡Qué bonito! Este dormitorio es perfecto. La cama amplia, cómoda, la decoración impecable. Bueno, las comodidades son evidentes, ¿no? Y las vistas, pero qué me decís de las vistas. Si aquí tenéis un dos en uno, habitación más mirador. Tengo que ver más, porque ya que estamos, quiero quedarme con la más bonita. Aunque me da a mí que son todas increíbles. Lo que os decía, es que es difícil escoger una mirada esta. Si es que también me encanta. Además, tiene saloncito privado. Está claro que aquí voy a encontrar el relax que ando buscando. Bueno, sigamos que quiero ver la 301. Me han dicho que es especial. Madre mía, definitivamente esta es mi habitación, me la quedo enterita. A esta suite le llaman puerta del cielo y son tres habitaciones aguardilladas que se componen de un saloncito, un dormitorio de matrimonio y un baño. Espectacular, ¿eh? Os he dicho que esta habitación es un perfecto observatorio. Y es que, imaginaos, cuando cae la noche, lo impresionante que debe ser ver el cielo a través de estas ventanas del techo. Qué romántico observar las estrellas, las nubes, la luna. Que esta hospedería tiene rincones preciosos es evidente, pero aún nos quedan más por descubrir. Uno de ellos es su salón común. Se sitúa en el ala sur de la hospedería. Era la lonja del palacio y tiene una galería renacentista con cuatro arcadas y un balcón con unas vistas para perderse. Sí, ya sé que no hago más que repetir que las vistas que hay desde esta hospedería son espectaculares. Pero es que es verdad, tenéis vistas preciosas desde cualquier estancia de este palacio. Por cierto, esta hospedería ha sido polifacética y es que ha tenido distintos usos. Fue cuartel de la Guardia Civil, local para fiestas del pueblo, y llegó a albergar un antiguo horno para uso de los vecinos. Pero actualmente, aunque buenos protagonistas de este palacio sean la piedra y la madera, la hospedería cuenta con las últimas tecnologías y con una decoración de diseño. Otro de los rincones espectaculares de esta hospedería es su restaurante, una larga y acogedora sala con techo abovedado. Y por cierto, aquí es donde estaba el antiguo horno del que os he hablado antes. Ya me conocéis y os podéis imaginar que no me conformo con ver el restaurante. Tengo que catarlo. Así que echemos un vistazo a la carta. Aquí encontraréis productos de calidad de la zona. Cocina tradicional, pero con tintes de actualidad. Yo me he decantado por lo tradicional. Patatas juntas, un plato típico del maestrasgo. Y tiene una pinta... ¡Buf! ¡Qué viene comido! Ahora toca un cafecito o una infusión. Y qué mejor sitio para tomarlo que en la cafetería, que también es otro fantástico mirador. No os quejaréis, ¿eh? Os estoy enseñando bien a fondo esta hospedería. Eso sí, verla in situ y disfrutarla en primera persona no es lo mismo. Por eso os recomiendo que os dejéis caer por aquí.